¡Mamá, mamá, mamá! Esta pradera me gusta mucho. Quiero jugar aquí siempre, siempre y siempre. Sí, sí, sí. Este es el sitio. Tú, busca, busca, que este es el sitio. Hemos llegado, jefe. A ver, busco por aquí. Busco por aquí. Sí. Busco por aquí. Jefe, ¿y qué estamos buscando? Estamos buscando un león. ¡Oh, un león! Sí, sí, sí. Ha pasado una cosa muy rara. ¡Algo extraordinario! En el bosque hay... ¡Calla! ¡Calla, rena!